Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Son las 6 de la mañana con 31 Minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros y continuar precisamente siempre con nuestra programación que desde muy tempranas horas de la mañana le informa del quehacer de las noticias de nuestro país y también del mundo entero. Así es que gracias por acompañarse de nuestra señal, no solo a través de las plataformas digitales, sino que también a través de nuestros canales tradicionales. Vamos de inmediato en esta hora y media, como siempre, a presentarles temas importantes del país que puedan de alguna manera generarle insumos pertinentes para conocer detalles al respecto. Como por ejemplo, en esta primera parte del programa vamos a hacer un análisis acerca del estado actual de los derechos de la mujer, visto desde la perspectiva de los logros que se han obtenido y que han sido bastante visibles en materia de seguridad para controlar el tema de la delincuencia. Sin embargo, no ha sido así en el tema muy en particular de la violencia que ha tenido el tema de las mujeres. Esta mañana, para hablar del tema, me acompañan dos destacadas mujeres conocedoras de temas del país. Ima Aguiró, la vocera institucional de CEMUJER, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias Ernesto, un gusto, un gran saludo desde CEMUJER y pues ya llevamos casi 30 años de poder estar en estas lides de conversación, de análisis, de compartir estos planteamientos sobre la necesidad de fortalecer una sociedad libre de violencias, de todo tipo de violencias. Interesante, vamos a tener muchos elementos de juicio para poder ser abordados a lo largo del programa. También quiero darle la más cordial bienvenida a Betty Arana, ella es abogada de la República y también panelista frecuente del programa en directo con Ernesto López Radio, el día viernes en Choque de Opiniones. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días Ernesto, muchísimas gracias por invitarme. Yo cada vez que vengo acá yo siento que vengo a mi casa, ¿verdad? Porque aquí nací y bueno, pues como tú lo decías antes, pues los temas de los derechos de la mujer son bastante importantes y pues yo espero dar buenos aportes, ¿verdad? al respecto en el transcurso del programa. Así que muchísimas gracias por invitarme. Bueno, y es que en el tema de la seguridad pública prácticamente sí ha sido muy visible el tema de cómo se ha logrado bajar estos indicadores de delincuencia, indicadores de violencia, sin embargo no ha sido tan notorio en el caso muy en particular de la violencia contra las mujeres. De hecho, recientemente varias organizaciones reclamaban el cese de feminicidios y otros aspectos que hayan estado agarrando. Un poquito para ponernos en el contexto de esto y luego entramos en el análisis y la discusión de qué está pasando, de dónde venimos, qué tenemos y hacia dónde podemos ir con este tema. Gracias Ernesto. Sí, sin lugar a dudas, cuando se desarrollan y se implementan las políticas públicas de persecución del delito, de políticas criminales, siempre es importante analizar cuáles son los enfoques que estas políticas tienen para poder identificar dónde están poniendo su foco de atención y dónde están o dónde podemos esperar los mayores resultados. Y en este caso, como ha sido en la generalidad de los casos de política pública relacionada con la persecución de la criminalidad, no encontramos un enfoque de género claro al respecto. Y esto nos hace entonces que evidentemente los datos, y no solo los datos, sino la realidad que podemos vivir en relación a los derechos de las mujeres y a la violación a los derechos de las mujeres de todas las edades, niñas, adolescentas, jóvenes, adultas, mayores, sigan siendo vulnerados y sigan siendo violentados. ¿Qué hace falta? Además de poder hacer un análisis sobre los enfoques de las actuales políticas, algo que hace falta de manera sostenida es realmente poner al centro que las violencias contra las mujeres tienen un origen cultural en la naturalización de las violencias contra las mujeres. Parece un poco tautológico esto de reiteración de términos, pero en realidad estamos hablando que a las mujeres se nos violenta por razones que están fundamentadas en la discriminación, que están fundamentadas en una visión cultural patriarcal de descalificación hacia lo femenino, no solo hacia las mujeres, sino que hacia todo lo culturalmente identificado como femenino, pero además también una legitimación de las violencias. Y hemos hablado sobre eso en diferentes momentos, sobre la necesidad entonces de generar políticas específicas que no solamente implican la intervención policial, que no solamente implican la intervención del aparataje coercitivo en relación a la legislación penal general, como es el Código Penal o específica, especializada, como es la ley, por ejemplo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, sino que también implica una visión global, holística, sistémica, que nos posibilite generar acciones de prevención, acciones de atención integral, de protección, pero también de restitución de derechos, de reparación integral del daño, pero además también de garantías de no repetición de las vulneraciones. Y esto nos habla de un enfoque mucho más amplio, del cual las políticas de Estado han carecido en términos generales. No quiero decir que no haya habido y no haya actualmente también políticas públicas específicas, pero no están articuladas. Entonces ahí es necesario poner una visión y siempre esa mujer ha planteado la necesidad de sumar esfuerzos, de articular, de coordinar, de visualizar, de ser críticas, pero también de ser radicales en términos de llegar a la raíz, a los puntos que están allí y poder hacer un trabajo consistente. Ok. A ver, Betty, también en ese sentido, antes de poder agregar elementos importantes en la discusión. Sí, primero, lo que sucede es que los derechos de las mujeres se han violentado todo el tiempo, ¿verdad? Desde el inicio de los tiempos estamos regidos prácticamente por una práctica androcéntrica, ¿verdad? Donde se pone al hombre en el centro de todo y a la mujer como la que está, digamos, en la casa cuidando los hijos, la que no tiene derechos, la que no tiene derecho a opinar, a la cultura patriarcal, parte del androcentrismo como el hombre en el centro de la sociedad, ¿verdad? Ahora, hay que diferenciar, y esto es un, digamos, es un problema estructural, pero en la actualidad hay que diferenciar tal vez cómo los derechos se han venido, digamos, evolucionando porque ya hay algunos avances, ahora tenemos hasta jugados de las mujeres, ¿verdad? Han venido evolucionando y pese a esa evolución seguimos viendo casos de feminicidios, casos de violaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que ir adentrarnos a proteger los derechos desde la familia, que es lo que está, digamos, abandonado, ¿verdad? En esos términos. Ahora, también hay que destacar que con los últimos acontecimientos que han sucedido en el país desde hace un año con el régimen de excepción, los crímenes en contra de las mujeres han disminuido porque eran las pandillas también las que agregaban esa violencia social en contra de las mujeres, lo agregaban cuando las violaban, las extorsionaban, las mataban, o sea, todo eso también hay que destacarlo, ¿verdad? Que también en esa parte, pues, sí creo yo que hemos mejorado. Sin embargo, seguimos viendo los feminicidios donde las mujeres mueren a manos de sus parejas o a manos de sus esposos. Tenemos casos simbólicos como el de Ana Yancy, por ejemplo, ¿verdad? Que todavía no se ha esclarecido. Y los niveles de impunidad a los que se ha llegado. Y tal como lo dice también Ima, de que no se ha ido al foco de atención en sí, que para mí de lo estructural que tenemos es donde nos debemos de ir a la familia, puntualmente en la familia, porque es ahí donde se da muchas violentaciones de derechos que muchos desconocemos. Ayer, ajá, solo termino la idea con esto. Ayer yo recibí una llamada y me decía la persona, licenciada, tengo medidas de protección, pero el señor me sigue amenazando. ¿Y en qué manera te sigue amenazando si tienes medidas de protección? A través del WhatsApp. Entonces yo le decía, entonces hay que proponer también de que los acercamientos también no sean ni por redes sociales. Ese es otro detalle que también ahorita no se ha visualizado. Bueno, hay un antes y hay un después. Es importante destacar un elemento que ustedes mencionaban, y es el hecho de que algunos feminicidios, en donde obviamente la pareja es agredida precisamente por el hombre, pero hay que reconocer también, y eso a mí en lo particular me llama la atención, que ha sido de manera muy positiva que las autoridades inmediatamente han logrado, en algunas y quizás en la mayoría, dar inmediatamente con toda la cadena de investigación, con el responsable en este caso, a veces hasta de matizar o de, digamos, de redireccionar a la investigación, ocultando a veces la responsabilidad como tal. De hecho, las autoridades recientemente daban a conocer, ahí por febrero, que había en este caso ciertos, en la segunda semana de febrero, para ser más exacto, que cerró con al menos cinco mujeres asesinadas violentamente a escala nacional. Eso alarmó a las autoridades. Yo recuerdo que eso alarmó a las autoridades y llevó precisamente a la Asamblea Legislativa para que hubiese una, digamos, correlación de fuerzas y lograse también en su momento articular ciertas modificaciones a la ley para que aquellos delitos que en su momento fueran contra las mujeres no prescribieran. Este es un elemento bien importante colocarlo en este contexto común. No, por supuesto. Por supuesto, la imprescriptibilidad del delito de feminicidio y del delito de feminicidio agravado, que entonces es que no pierde vigencia en ningún periodo de tiempo la acción penal que se vaya a realizar de investigación para la judicialización. Y eso es muy importante para evitar la impunidad a lo largo del tiempo. Encontramos casos que no han logrado ser resueltos o que no se tiene todos los suficientes elementos, no se tienen los suficientes elementos probatorios para poder judicializar. Y ha habido también una inquietud, válida también, en el sentido de decir, ¿será que ahora entonces, que es imprescriptible, que tenemos cualquier cantidad de tiempo, entonces también va a haber una laxitud en la investigación, en el sentido de que entonces se va a tomar con más calma y se va a llevar más tiempo? Esos siempre son riesgos. En cualquier delito, estos siempre son riesgos. Lo importante acá es poder decir, es un avance y a nivel internacional, incluso hace como 20 años, el movimiento de derechos de niñez y adolescencia a nivel global, precisamente estaba hablando de la imprescriptibilidad de delitos de violencia sexual contra niñez y adolescencia, hace como 20 años. Es decir, no estamos hablando que la imprescriptibilidad sea una acción negativa, al contrario, es muy importante. Pero debe de estar acompañada de otra serie de acciones, tanto en los procedimientos formales, procesales penales, como en las acciones mismas de fortalecimiento de la investigación. La Fiscalía General de la República cuenta desde hace varios, varios años con un protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres que ha sido apoyado por Naciones Unidas, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su actualización también fue apoyada por el Sistema de Naciones Unidas y entiendo también desde la iniciativa Spotlight la actualización y fortalecimiento de este protocolo y esto es muy importante. No obstante, esto también debe de conllevar fortalecimiento entonces en los niveles presupuestarios para la investigación, para fortalecer la investigación científica del delito, pero también para la preparación. Y ojo con las universidades que de pronto las podemos dejar por fuera porque una piensa que solo es Fiscalía, Policía, Medicina Legal y Corte Suprema de Justicia, los tribunales en el caso de jurisdicción especializada, pero en realidad también estamos hablando de la formación, no solo de la formación de profesionales a nivel de escuela de capacitación judicial, de escuela de capacitación fiscal y de Academia Nacional de Seguridad Pública, por ejemplo, sino también de la formación primaria de profesionales en las universidades, abogadas, abogados, que todavía incluso siguen sin tener claro en algunos de los casos, no vamos a generalizar, pero en muchos de los casos siguen sin tener claros en el sistema y dentro de las universidades la aplicación de las convenciones internacionales, de los tratados internacionales y de todas las recomendaciones de Naciones Unidas y del sistema interamericano de derechos humanos. O sea, que existen herramientas, digamos, pertinentes para no ver de alguna manera lo que tú decías, lograr una articulación efectiva para que logremos en su momento tener mejores indicadores en esta parte. Yo tengo acá un dato que quiero presentarle, que viene de una fuente de la Policía Nacional Civil sobre los feminicidios ocurridos en el país. Data desde el 2019 y vemos una disminución bastante considerable según lo traza esta misma fuente. Este es un elemento bien importante para poder comprender quizás mejor de lo que estamos hablando esta mañana. Esa disminución la veo que va acorde a lo del régimen de excepción. Para mí tiene que ver con la aplicación del régimen de excepción. Ahora, bueno, este cumple, este cumplió un año. Cumplió un año, ajá. Entonces llevaría algunos meses, ¿verdad? Sí. Porque el régimen empezó en marzo. Por cierto, creo que este día se aprueba la, sería la treceava, ¿no? La, sí. Creo que sí, ¿verdad? Sí, ya serían las. La treceava, este día. El mes trece. El mes trece. El mes trece. Sí. También quizás abonar a lo que dice Irma de no solamente meter a las universidades en todo esto de la formación, ¿verdad? En derechos, sino también hacer algunas campañas en las escuelas y en los bachilleratos, ¿verdad? Porque la violencia en la mujer la empieza a recibir desde cuando empieza el noviazgo. Ahí se empiezan a ver ya signos de violencia contra la mujer, ¿verdad? Y lo otro es de que también como sociedad tenemos que hacer más nuestro el tema y no ser tan como, no ver tan natural el hecho de que un hombre violente a una mujer. Hay un tipo de violencia que se ejerce a cada rato y la sociedad lo ve bien normal. Aparte de los golpes, aparte de lo psicológico, también existe la violencia patrimonial que prácticamente un porcentaje bastante alto, más o menos el 60% de las mujeres, hemos sido víctimas. Y es la irresponsabilidad paterna que termina en una violencia patrimonial también, donde las mujeres tenemos que cargar solas, ¿verdad? Con la carga de la familia. Ese es otro tipo de violencia. Que se ha naturalizado en la sociedad y no se le pone atención, ¿verdad? Que también lleva a veces a mujeres hasta suicidarse por la misma, el peso que tienen, ¿verdad? En esos momentos. Ahora, en lo otro, pues, quizás es atacar más el tema estructural que es desde la familia. Para mí siempre ha sido importante fortalecer a la familia en muchos aspectos. Es allí donde se vive la violencia de parte del papá, el hijo lo ve normal, el hijo lo replica en su familia después y así va. Es una cadenita, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace ahorita en las instituciones encargadas de velar por los derechos de las mujeres? Yo he sentido un poquito que hemos perdido un poquito de fuerza y sin el ánimo, ¿verdad? De caer mal. Yo he sentido que hemos perdido un poquito de fuerza con las instituciones que defienden los derechos de las mujeres. Pero también veo que hay cosas buenas que tenemos que destacarlas y es que tenemos una ley, esa ley no debe ser tocada. Para mí no debe ser tocada, al contrario, debe darse los elementos necesarios para que se pueda ejecutar de la mejor manera. Ya hay juzgados de la mujer que están haciendo su trabajo muy bien, pero necesitamos que hayan más juzgados de la mujer. Que las leyes se cumplan, vaya, porque en el tema, por ejemplo, de la prescripción, perfecto, que haya prescripción, que eso nos garantice que no va a haber impunidad en todos los casos que tienen que ver con las mujeres, ¿verdad? Ya sea feminicidio u otro tipo de delitos, pero también es importante que ejecutemos las leyes porque de nada nos sirve, entonces, si le ponemos de todo, ¿verdad? Pero no ejecutamos las leyes, no las aplicamos. Entonces, en la aplicación yo creo que hay un gran problema ahorita. Veamos un poco ese escenario, porque también alguien preguntaba por acá, qué bueno el tema que están haciendo tus invitadas, una valoración sobre el punto de los feminicidios, pero qué pasa también con aquellos casos en donde se señala al hombre de ciertas causales y con solo el dicho de una aversión de la mujer, a veces no resulta ser tan sostenible. ¿Qué pasa con la violencia de la mujer hacia el hombre? Bueno, yo quisiera, antes que dar... Es una pregunta bien interesante que me gustaría urbanar en el contexto del tema de la violencia per se, dentro de una estructura de sociedad como la que queremos de alguna manera mejorar. No, por supuesto, es que mira, y para quien escribía, no, si es que la violencia no debe de tener ningún tipo de justificación, ni debe de ser la respuesta. Cada vez que respondemos con más violencia a la violencia, lo que terminamos es generando un caos. No solo en las relaciones interpersonales, sino en la sociedad misma, en la comunidad misma. Entonces, ¿qué hay? También lo hay. Que estadísticamente es muchísimo menor que podemos estar hablando de 10 casos de violencias donde hay violencias entre las parejas, por ejemplo, que 9 de cada 10 casos las mujeres son las violentadas y son violentadas por hombres. Eso no quiere decir que no debamos de tomar en cuenta ese 1% o ese caso que está ahí. Todas las violencias deben de ser investigadas, deben de ser retomadas. Quería mencionar que nos encontramos con muchos casos donde las mujeres han vivido 5, 10, 15, 20 años violencia en una relación de pareja y cuando finalmente abren los ojos, cuando finalmente buscan y tienen el apoyo también, porque no solo de buscar sino también de contar con esa red de apoyo, y en algunos casos han reaccionado violentamente, los hombres inmediatamente van a poner una denuncia contra las mujeres. Y eso no solamente lo vemos en la relación de pareja, sino que en el acoso sexual, el acoso sexual laboral o el acoso sexual en el ámbito educativo. Y encontramos que las víctimas, al poner una denuncia de acoso sexual, pero ya los agresores se han adelantado y al final termina avanzando más un proceso en contra de las víctimas y el victimario se vuelve víctima, no obstante, se vuelve víctima dentro del sistema. No obstante, no quiero desacreditar tampoco el hecho de que también hay violencia en contra de los hombres, pero quería también hacer mención sobre las estadísticas que ustedes acaban de colocar. La fuente de la Policía Nacional Civil. Fuente de Policía Nacional Civil. Y es interesante porque la Fiscalía General de la República para el año 2021 tenía datos un poco diferentes en el caso de los feminicidios. Y estaban hablando de 132 casos en Fuente Fiscalía General de la República, en el caso de Fuente ONG, para el caso de Ormusa, mencionaba para el año 2022 68 feminicidios. Y para este año 2023 estamos hablando que hay también diferentes datos, diferentes estadísticas que nos pueden incluso llevar efectivamente a analizar que hay una baja en los datos, pero nosotras desde hace muchos, muchos años, sin desestimar lo importante de los datos, hemos señalado que en el caso de los feminicidios, del asesinato a una mujer por el hecho de ser mujer, el conteo se realiza contando cadáveres. ¿Verdad? Es decir, es brutal decirlo de esta manera, pero con todo respeto estamos hablando del conteo de cadáveres para hablar de muerte violenta de mujeres, pero luego todavía hay un tamizaje mayor cuando hablamos de cuáles van a ser calificados como feminicidios de acuerdo a lo que la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres señala. Pero eso es lo que vemos, pero lo que está debajo es mucho más grande. Lo que está debajo son cementerios clandestinos, lo que está debajo son mujeres desaparecidas, lo que está debajo es lo que no se denuncia. Por eso hemos señalado que es fundamental, para el caso de las estadísticas es fundamental y se ha logrado avanzar en los últimos 10 años, más o menos 15 años, no recuerdo bien, que se logró estructurar un esquema de mesa de trabajo interinstitucional, fiscalía, medicina legal y policía nacional civil. Puede ser menos tiempo. Pero todavía seguimos hablando de sesgo en la información. ¿Sesgo por qué? Sesgo porque manejamos indicadores de diferente manera. También las organizaciones feministas tenemos un sistema de conteo que puede ser un tanto distinto. Entonces es necesario generar... El tema de la información basada en evidencia es fundamental. Pero luego también es necesario analizar los procesos de la movilidad de los delitos. Y en este caso poder hablar de cómo se mueve un delito. No se llega al femicidio por generación espontánea, por decirlo de esta manera. Se llega luego de un continuum de violencia, que en algunos casos puede ser extenso, en otros puede ser más corto, pero no lo estamos visualizando. Y no estamos atacando a tiempo la problemática. Y yo siempre he pensado que desde el punto de vista de que es mujer, debería, y murió con violencia, debería caracterizarse ya como un feminicidio. Pero cuando se pierde lo que dice IMA en la investigación, que van viendo qué tipo de acciones tal vez hicieron a la hora de darle muerte a la mujer, entonces ahí es cuando se califica si hubo un feminicidio o no. Entonces ahí es cuando los datos disminuyen. Y también yo he sentido cierta reserva de la información de las instituciones para cuando uno la solicita. Y es por eso que los números no nos dan. Ahí vimos en la reunión de la Comisión de la Mujer, cuando llegó la Fiscal Junta de la Mujer, que los datos eran diferentes a los que tenía Hormosa, a los que tenía la Asamblea Legislativa y a los que tenía la Fiscalía. ¿Verdad? En comparación de a marzo del 2022 con a marzo del 2023. Las cantidades eran, parece que tres feminicidios más en los datos que tenía la Fiscalía. Entonces también hay que ver por qué esa reserva, ¿verdad?, en los casos de feminicidio. Y estaba recordando hoy, por cierto, que ayer o esta semana se suspendió también la audiencia en el caso de Fernanda Nájera. ¿Te acuerdas del caso de ella? En el caso de Nájera. ¿Verdad? Que su bebé se encontró perdido o deambulando en una finca. Y esto me trae, recuerdo, mucho a la puntualidad con la que tú haces referencias sobre el ejercicio funcional de las leyes. Exactamente. ¿Verdad? La falta de aplicación y de ejecución. De una buena ley. Ajá. Y me hablaba también de los factores que provocan un poco, digamos, estos... este tipo de casos de violaciones. Pero también hay algo que me gustaría en ese contexto colocarlo que tiene que ver mucho con el tema de redes sociales, de la violencia que se llama la ley. Yo creo que es importante también... Por supuesto. ...no invisibilizar este nuevo, digamos, escenario en el que se, digamos, se mueve la sociedad, porque sabemos que es un instrumento fácil para poder, de alguna manera, provocar violencia. Y que afecta la parte psicológica de la mujer. Y puede llevar hasta el suicidio. Bueno, del ser humano. Del ser humano, porque todos somos... Veámoslo en un contexto más, pero muy específico del tema de la mujer, que es el que estamos hablando hoy en día. ¿Le parece que vamos a hablar de esto cuando crecemos? Claro. Voy a hacer una pausa. Son las 6 con 59 minutos. Gracias a usted por estar con nosotros. Regresamos. Regresamos. Diálogo con Ernesto López Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana de día miércoles. Estamos en un análisis sobre el tema de la violencia contra la mujer, vista desde el resultado que se tiene estadístico en cuanto al número de feminicidios en el país, el esfuerzo que se ha hecho desde las instituciones del Estado, hablamos de la Fiscalía, hablamos del Ministerio de Seguridad, Policía, frente a otros elementos también determinantes que tienen que ver con este tema, que es el tema judicial. Hablábamos acerca de la reciente reforma al artículo, fue el artículo Código Procesal Penal 32-34, para la no prescripción del tema de delitos de feminicidios. Y Maguirola con nosotros, Ivete Arana, esta mañana. Y nos habíamos quedado también en hablar de otro actor importante, que lamentablemente no se ocupa para bien, que es el tema de las redes sociales, de donde se genera precisamente aspectos que tienen que ver con la violencia. Yo creo que eso lo podemos apreciar en todos los ámbitos. En todos los ámbitos y las que estamos expuestas también, ¿verdad? Públicamente. Públicamente somos las que hemos vivido esto, y a cualquiera pues le es difícil el ver una intolerancia, porque ahí es como una intolerancia social terrible, un medio comentario que no guste a alguien, y es para que, como dirían los jóvenes ahora, ¿verdad? Los que hacen el stream y todo eso, para que te funen, dicen. Para que nos funen. O sea, seamos, digamos, el objetivo de aquel linchamiento social a base de las redes sociales, unos comentarios agresivos totalmente que te laceran la dignidad humana, y una persona, cualquier persona, porque esto no es solo de las mujeres, ¿verdad? Que podemos ser víctimas de eso, sino que también los hombres te laceran de una manera que atacan tal vez cosas que uno no se hubiese imaginado, ¿verdad? El odio, la hazaña, y cualquier persona que no ande bien en su autoestima o en su parte psicológica puede dañarle muchísimo esos comentarios. Y no solo la persona como tal. Y a la familia, a la gente que está alrededor. Sino el tema de familia, porque al final tú dices lo que estamos expuestos públicamente. Públicamente, ya sabemos, la gente del oficio. La gente del oficio. Una mancha más al tiro. Sí, pero hay cosas que también deben de ser colocadas, digamos, por su propio nombre y en el propio lugar. Nadie puede venir a decir que tú eres X cosa cuando en realidad no lo es. Por ejemplo, en mi caso, y disculpad que lo diga así, ¿verdad? Por mi caso, pero a mí últimamente se han metido con mi profesión, ¿verdad? Entonces, esos ataques que recibimos son ataques duros, pues, que pueden lacerar hasta nuestro futuro como personas humanas, ¿verdad? En la parte psicológica, que es bien importante. Han habido personas que han tenido que irse del país. Es un acoso, un acoso virtual terrible y en masa. Y hay gente que hasta construye perfiles falsos para atacar, o sea, ajá. De eso tenemos todo. Los center y todo eso. Y es que las redes sociales... Sí, fíjate, solo quiero agregar este elemento que creo que es importante no, digamos, remarcarlo como tal. Y es que el advenimiento de las redes sociales y los dispositivos electrónicos, llámese, teléfonos, de alguna manera está comprobado que ha venido a generar precisamente otras maneras de violencia... De violencia. Y abuso psicológico, particularmente en el tema de mujeres. Claro, y es que las redes sociales son el reflejo de lo que se da en las relaciones de la sociedad. Porque lo que estamos viendo acá, con la diferencia, que lo haces violentas a otra persona, descalificas, uno, escondiéndote bajo perfiles falsos, dos, no dando la cara, y tres, no dando argumentos. Entonces, te das cuenta como un instrumento que puede ser para hacer el bien, que puede ayudar para... Y claro que lo ha hecho también a través de las redes sociales. Nos podemos dar cuenta de lo que pasa al otro lado del mundo. Podemos activar cadenas de solidaridad. Sobrevivir. Podemos generar acciones contra la impunidad a nivel mundial. Por supuesto que sí. Pero nos enfrentamos a toda esta visión... Voy a utilizar este término, cobarde, cobarde, de presentarse en una red social con perfiles falsos, o incluso con su propio perfil, pero para poder destilar veneno, odio, descalificación, misoginia... Sacar la frustración en ahí también. De cierta manera, realmente, lo que estás generando es no solamente un violentamiento de derechos humanos, que ya es bastante, sino que además la percepción general de que todo vale, todo es posible, tú puedes violentar a cualquiera. Pero fíjate que hace 20 años atrás, en una actividad en plaza pública, allá en la plaza cívica, frente a Catedral, en una actividad, primero de diciembre, en una actividad sobre el VIH, el Día Mundial de Solidaridad a las Personas y de la Lucha contra el VIH, estaba repartiendo hojas volantes, estábamos en una actividad colectiva con varias organizaciones, y entonces recuerdo que yo estaba entregando una hoja volante y un hombre vino, agarró el papel y me lo tiró en la cara. Pero yo me aparté un poco y entonces vino él y me dijo, y entonces yo le dije, señor, ¿qué pasó? Realmente me, 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 mi reacción tampoco no fue de tirarle los papeles, sino que me quedé un poco medio paralizada y el sujeto vino y me dijo, uy, mi intención era pegarle en la cara y siguió caminando. Entonces, esto lo he encontrado en diferentes momentos ante la reacción, el acoso sexual, de pararme en la calle y decirle, ¿qué le pasa a usted? ¿Verdad? Me he encontrado en diferentes momentos con situaciones donde me han querido golpear, tirar piedras, entonces te encuentras con situaciones y he tenido, he tenido que de verdad empezara a limitarme en algunos espacios, cosa que no debería de ser, ¿verdad? Pero es que acá todas las defensoras también no estamos exentas de la violencia y las violencias y lo que estamos viviendo entonces es un plus, un recrudecimiento porque hay otras fuentes a través de las cuales también puede seguir violentando. Hay legislación, hay legislación sobre esto. Entonces, llegamos a esa... Claro, a pesar de que hay legislación especializada, pero la legislación especializada en materia... Yo tengo mi duda con eso. Yo creo que no está funcionando. De hecho, habría que preguntarse quién es el responsable de la legalidad, de la ciudad y legalidad, de la información digital. A eso iba. Ni siquiera... Hablo de la información digital. Justamente. Es que no basta con tener normativas si no tienes la estructura para darle seguimiento a la aplicación efectiva de esa normativa. Pero, ¿por qué tenemos que llegar a la normativa coercitiva? ¿Dónde está la parte de prevención? Mira, hay tantos mensajes positivos, importantes, que se podrían seguir pasando en medios de comunicación y también en las redes sociales, que son otros medios de comunicación, no tradicional, pero que no se difunde de la misma manera, empezando por cada quien. Pero esto también significa que el ente contralor debe de hacer su trabajo, porque el ente contralor quiere decir que no está haciendo su trabajo como tal. Y así como, bueno, voy a mencionarlo de manera concreta, en otro momento determinado hasta a un presidente o a un expresidente en Estados Unidos le bloquearon la cuenta de Facebook y de Twitter, aunque ya después se la volvieron a abrir en otra administración de esta compañía Twitter, pero es que así debe de ser. Es que cuando tú lo que propagas es violencia, tiene que tener una consecuencia, yo considero que hace falta regulación en el tema de las redes sociales, no solamente en El Salvador, sino que para mí esto es un tema global, porque te pueden estar atacando en los Estados Unidos y de otro lado, entonces pueden, bueno, por ahí hay unos personajes que atacan mucho desde los Estados Unidos a través de sus cuentas, ¿verdad? de Facebook, hacen programas y todo eso, hemos sido víctimas también de esas personas, entonces debería de existir una política global de regulación de lo que se dice en redes sociales, para que también los países también tomen sus, o hagan sus propias leyes, porque ahorita hay una gran deficiencia en ese tema, y el otro tema es que para meter o introducir una prueba, digamos, tecnológica a un proceso, tiene que pasar por un peritaje, tienen que mandarlo a otras instituciones internacionales para que lo revisen, etcétera, entonces aquí en el país como que no está todavía la institución forense que esté capacitada para poder validar la prueba en un momento dado que se incorpore a un juicio, no existe y no existen las investigaciones también, yo he llegado a la fiscalía a interponer una denuncia hace unos meses por unos ataques que me hizo una persona en Twitter y que me dijeron trae todo, trae todo ya este, las capturas de pantalla y todo, si, trae videos, si, pero necesito que, o sea, yo tenía que llevar toda la prueba y la fiscalía es para investigar, o sea, uno va a poner la denuncia y el trabajo de investigación lo tiene que hacer la fiscalía, no es que nosotros le vamos a hacer la investigación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no existen las herramientas necesarias para poder llevar y analizar esos casos, entonces, ahí se quedan, ahí se quedan, cumplen el año y viene el fiscal o la fiscal y los archiva, eso es lo que sucede, entonces, para mí, y quizás la propuesta va encaminada a eso de que se debe trabajar ya en una ley que minimice los ataques, porque son ataques duros los que se dan en redes sociales, que minimice esos ataques, ¿verdad? Porque hasta ahorita la impunidad de los ataques que se cometen en las redes sociales es una impunidad casi al 100%, y ahí no son las mujeres, ahí somos todos, ahí incluso menores de edad han sido víctimas de estos ataques. Obligado a una especialización también por parte de la entidad en esta marcha que hubo recientemente cuando fue una marcha, ¿no? El 8 de marzo. Creo que sí, fue con el 8 de marzo, sí. Que se hablaba, no sabes lo que es viedo, bueno, pero ahí había varios enfoques, varios énfasis de por qué él se estaba marchando, pero el tema del feminicidio es un punto que no puede, digamos, también soslayar en un contexto de una realidad de país que vive bajo un estado de régimen de excepción, ya tú lo mencionabas al principio, ha logrado hacer esto. Yo considero que el régimen de excepción, aparte de tener una opinión bastante positiva respecto al régimen de excepción en términos generales, para mí es una de las cosas mejores que le pudo suceder a nuestro país, creo que también ha incidido mucho en la baja de no solo los feminicidios, sino que los otros delitos donde las mujeres, bueno, el pandillero llegaba y quería que la jovencita fuera suya y se le exigía al papá y el papá se la daba. Entonces, también las prostituían. Yo creo que eso ha bajado muchísimo si lo vemos desde ese concepto. Son historias que parecieran ser así un poco particulares. Pero son ciertas. Es cierto, a mí me lo contaba, a mí no, de hecho, alguien en la iglesia que yo frecuento me comentaba situaciones de esas que eran una realidad y decía cómo podían vivir bajo un... Ahora, solo, 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 ahora, yo sí lo que quiero es que, bueno, para mí el régimen de excepción es una de las cosas mejores que le ha sucedido al país. Yo creo que en el término de violentación de derechos de las mujeres ha ayudado muchísimo, pero yo creo que ahorita la balanza está en ir a ver el problema desde adentro de la familia, desde adentro, porque allí, sí, yo creo que la familia está abandonada y eso también buscando la prevención desde la familia, ¿verdad? Porque ahorita que ya vamos a entrar a un momento donde ya se tiene que hablar de temas de prevención a nivel generalizado, yo creo que es una buena oportunidad para poder también meter el tema de prevención de la violencia contra las mujeres. De viene la campaña electoral y ahí surgen muchos... Bueno, esperemos que surjan muchas ideas y que las hagan realidad porque... No, pero aparte de eso, aparte de eso, también no deja de crear cierto exacerbo en cuanto a contenidos de violencia. La violencia política se va acercando en contra de las mujeres. A ver, justamente el tiempo se nos está yendo. Sí, sí, sí. Varias cosas. Bien, bien, sobre el régimen de excepción es importante hacer un análisis no solo constitucional, ¿verdad?, sino sobre la realidad porque realmente tiene visos de inconstitucionalidad a pesar que lo que podemos ver también es que ha habido un resultado que en algunos puntos ha sido positivo. ¿Por qué razón? Mira, nosotras en diferentes reuniones de derechos humanos hemos manifestado que las comunidades y las mujeres en particular dentro de estas comunidades han estado en un permanente régimen de excepción, no técnicamente hablando, sino impuesto por estructuras delincuenciales organizadas que generaron terror, vulneración a derechos, violaciones, desmembramientos, estamos hablando de violaciones flagrantes a derechos humanos y esta es una situación tal que se llegó a desbordar que efectivamente no era posible hacer un abordaje tradicional, vamos a decirlo así, sobre esto, pero que efectivamente ha tenido una incidencia en aquellas violaciones a derechos humanos que venían generadas desde las estructuras delincuenciales pandilleriles de mafias, de maras, por supuesto que sí los ha tenido, pero hay que analizar que la violencia sexual en los diferentes ámbitos, en el ámbito familiar continúa, porque es necesario y regreso al punto y con ello concluyo en esta parte, necesitamos darle un enfoque integral, un enfoque de género cuando estamos hablando de este tipo de políticas públicas, es importante hacer un análisis sobre ello y lo otro que quería mencionar también para poder cerrar a este punto es que no podemos centrarnos entonces con una de las formas de violencia cómo se llega al femicidio se llega a través de toda una continuidad y un historial de violencias violencias de pareja pero también violencias en el entorno violencias sexuales también y eso implica generar acciones específicas sobre ellas y acciones integrales en la prevención ¿Qué experiencia recoge del pasado? porque el tema sale a relucir siempre, ¿no? Sí, lo que seguimos viendo es una situación de discriminación y de violencia hacia las mujeres que eso debe de parar hay diferentes esfuerzos o no mujeres ha hecho esfuerzos el NDI ha hecho esfuerzos también en relación a protocolos andrisas y asparlexal diferentes espacios en relación a la violencia en los ámbitos político-partidarios y en relación a la discriminación contra las mujeres hay que tomar en cuenta estos protocolos pero también la entidad que sigue manejando la parte electoral que es el Tribunal Supremo Electoral ojo porque debe de cumplir un rol fundamental no solamente en relación a campañas adelantadas que ahí no hemos visto tibieza en ello en la actuación del tribunal sino también en relación a la violencia contra las mujeres siempre siempre se utiliza a las mujeres yo creo que sería necesario que se ponga atención a ese punto hoy que vamos a entrar ahí por supuesto sus reflexiones finales sí eso a eso voy yo creo que es prudente de que el Tribunal Supremo Electoral haga una especie de protocolo de entendimiento con todos los partidos políticos para que se comprometan a generar campañas electorales saludables sin lacerar los derechos ni de los hombres ni de las mujeres y que aquel candidato que ande por ejemplo exponiendo la vida íntima de su contrincante o cosas digamos la profesión por ejemplo también se le sancione porque eso es lo que pasa aquí se dice se dice pero no sancionan entonces que se le sancione empezar por un protocolo de entendimiento y también las sanciones creo yo que es importante y no podemos olvidar a la entidad rectora en materia de derechos de las mujeres que es el ISDEM gracias exactamente para que esté al frente me parece esa parte última de reflexión porque sin duda alguna vamos rumbo a un proceso electoral donde el folclore la violencia política se agranda los ánimos se calientan digamos así pero ha sido muy interesante en este día miércoles hacer una evaluación sobre el estado actual de la mujer desde el punto de vista de las estadísticas que lamentablemente existen ha habido esfuerzo por querer de alguna manera controlar el tema de los feminicidios pero la tarea como bien dice Ima pues sigue siendo desafiante para el futuro así es que muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado muchísimas gracias seguimos adelante en este proceso así es y aquí espero tenerlas siempre conmigo a la hora del abordaje de estos temas gracias muchísimas gracias Ernesto por la invitación y espero que nos invites pronto por supuesto y siempre te escuchamos en radio los días viernes los días viernes a las 7 de la noche en choque de opiniones en choque de opiniones gracias 7 de la mañana con 21 minutos vamos a la pausa y regresamos con dos diputados del partido nuevas ideas para conocer también estos y otros temas y sobre todo en el contexto de lo que este día entiendo se prepara la sesión plenaria en la cual se espera una treceava prórroga del régimen de excepción vamos a hablar de estos y otros elementos importantes con ellos vamos a la pausa y volvemos diálogo con Ernesto López bueno gracias nuevamente por estar con nosotros continuamos con la segunda parte de nuestro programa del día de hoy quiero darle la más cordial bienvenida a la diputada Elisa Rosales del partido nuevas ideas ella también es primera secretaria de la asamblea legislativa y presidenta de la comisión de asuntos municipales comisión de economía cultura educación y comisión de la mujer e igualdad de género gracias por acompañarnos diputada bienvenida buenos días un gusto estar acá Ernesto compartiendo con usted con José Urbina un colega y amigo diputado y estamos listos para hablar con la población del trabajo legislativo que se ha venido desarrollando y de lo que se viene así es José Urbina también diputado nuevas ideas gracias por acompañarnos secretario de la comisión de salud vocal de la comisión de obras públicas transporte y vivienda bienvenido muchísimas gracias por la invitación buenos días también al pueblo salvadoreño dentro y fuera del país que muy atentamente sigue esta entrevista un saludo también a mi colega Elisa Rosales estamos listos para poder dialogar como dice tu programa diálogo hacer un buen diálogo en efecto ayer por cierto escuchaba compañeros de ustedes decían bueno venimos de una buena vacación y venimos con las energías bien cargadas sobre todo para trabajar hay sesión plenaria hoy no si de hecho ahora tenemos sesión plenaria y va a estar bien interesante así que le decimos a todos los amigos que nos están viendo que puedan darle seguimiento porque se vienen muy buenas noticias para el pueblo salvadoreño bueno un poco ligeramente para hilvanar el tema que anteriormente tenía recientemente la asamblea legislativa hizo una reforma al código procesal penal particularmente al artículo 32-34 para que todos aquellos casos de feminicidio no prescribieran un hecho que trasciende también en el contexto de luchar precisamente contra este flagelo social si por supuesto desde la comisión de la mujer y la igualdad de género hemos impulsado diferentes reformas para poder generar una red de protección y reforzar las leyes que ya están en función de la protección de la mujer en este caso se hicieron dos dictámenes se hicieron la reforma al artículo 32-34 del código procesal penal y se hizo una reforma al artículo 58-A de la ley que siempre van en función de lo mismo de la que la prescripción de los delitos por feminicidio y feminicidio agravado ya no sea un respaldo para los feminicidas porque lo hablábamos de hecho en el desarrollo de la comisión y escuchábamos como la parte judicial que es quien ejecuta las leyes nos planteaba que en muchos casos hay feminicidas que incluso huyen del país se quedan por el periodo para que el delito prescriba y luego regresan de manera impune aún habiendo cometido este increíble delito que a mí me parece uno de los delitos que peor se configura en nuestro país porque es muy importante decir que el feminicidio no es sólo el hecho de matar a una mujer el feminicidio es el hecho de matar a una mujer por su condición de mujer entonces muchas veces este delito ha quedado en la impunidad hemos tenido muchos casos que han sido lamentables y que a nivel mediático también han tocado mucho al pueblo salvadoreño por eso desde la asamblea legislativa el compromiso para proteger y reforzar los marcos normativos en función de la mujer es muy importante decidimos generar esta reforma no es la primera que se ha generado en función de proteger los derechos de la mujer también hemos tratado de controlar el tema de los delitos que van para atacar la integridad de la mujer con el uso de redes sociales por ejemplo también hemos tratado la manera de aumentar las penas de los delitos de violación que en este marco normativo también se busca proteger a nuestros niños y niñas adolescentes para que no puedan ser víctimas de estos delitos que son altamente denigrantes y que atacan de manera muy fuerte a la sociedad salvadoreña particularmente una de las expositoras de nuestros panelistas que estaba anteriormente hacía una reflexión a la hora de tomar el tema estadístico de cómo se ha logrado bajar y más aún hoy en el contexto de la implementación del régimen de excepción que recientemente cumplió un año si efectivamente Ernesto hay resultados muy positivos sobre el régimen de excepción que recientemente ha cumplido un año y que hoy en la plenaria de este día vamos a seguir apoyando ciertamente el régimen de excepción se ha convertido en una herramienta estratégica para darle fuerza al estado y de esa manera seguir protegiendo la vida de los salvadoreños recién disfrutábamos una semana santa la más segura de nuestra historia comparada con semanas santas anteriores donde hubo semanas santas en gobiernos pasados de 100 homicidios cerca de 200 homicidios hubo entre el periodo 2010 2015 me refiero solo a la semana santa entonces venimos realmente de una historia muy dolorosa en términos de homicidios de crimen de violencia de inseguridad y el régimen de excepción ha permitido un cambio total en esta política primero porque da toda la fuerza al estado las herramientas al sistema judicial que es necesario para no dejar libre a los delincuentes la fuerza también a la fuerza armada a la policía nacional civil para que hagan mejor su trabajo en el territorio que llevamos hasta este momento Ernesto con el gobierno del presidente Nayib Bukele nos acercamos ya a un año sin asesinatos 341 días sin asesinatos y en lo que va al régimen de excepción se reportan 239 días en ese año es decir el régimen de excepción arroja los meses más seguros de nuestra historia esos son los datos que tenemos como resultado de esta política exitosa que ya es admirada que ya es estudiada por otros pueblos porque están viendo resultados contundentes y la pregunta ahora como salvadoreños es hasta cuándo puede durar este régimen de excepción cuánto más deberían bajar los homicidios cuánta seguridad queremos tener en nuestro país obviamente como salvadoreños nosotros queremos que esto se controle permanentemente porque no ha sido fácil derrotar a un monstruo tan complejo como las pandillas por toda la fuerza que había adquirido en el territorio por la manera en que se había instalado en la sociedad por toda la economía criminal que había desarrollado con toda la extorsión que hacía en todos los comerciantes entonces ahora desinstalar desarticular esa estructura criminal no ha sido fácil el régimen de excepción le ha dado toda la fuerza al gobierno para golpear contundentemente estas estructuras lograr estos niveles de seguridad y obviamente ahora el reto que se viene es seguir apoyando esa estrategia para que sea sostenible en el tiempo ok interesante ya vamos a hablar sobre eso solo quiero cerrar un poco el ciclo de ilvanar lo que estábamos tratando anteriormente con ahora incluso tomando como punto de referencia que el régimen de excepción viene desde luego a darle esa digamos esa fuerza del control territorial verdad que en su momento desde luego el tema de la mujer de las niñas eran altamente vulnerables en aquellas zonas donde estaban asedidas por grupos delincuenciales y que estos de alguna manera que ya no están ahora ya digamos se retira otro ambiente como tal no solo para cerrar el ciclo por supuesto por supuesto el tema de inseguridad para las mujeres ha sido un tema que ha trastocado no solo a mujeres adultas sino a nuestras niñas nuestras adolescentes y que bueno que ahora podamos contar con una política de seguridad que busca generar un nuevo ambiente más de 67 mil pandilleros capturados eso significa que hemos salvado la vida de muchos salvadoreños de muchas salvadoreñas que muchas veces eran obligadas incluso a tener relaciones con estos pandilleros de manera obligatoria de manera en la que no podían vivir en paz ni en sus propias comunidades entonces ahora tenemos un enfoque diferente definitivamente vamos a seguir fortaleciendo los marcos que buscan la protección de la mujer pero sabemos que el régimen de excepción también es una herramienta que está procurando la seguridad de nuestras niñas nuestros niños nuestros jóvenes y por supuesto de las mujeres es interesante me piden una pausa comercial ahora si entramos para este día entonces estaríamos hablando de la treceava aprobación vamos a hacer una valoración también de ellos y otros elementos importantes en el contexto de lo que recién se conoció mejor dicho se dio una semana santa que dio pues un factor de seguridad de mucha comodidad y se puede ver en las estadísticas que se han dado ya a conocer en materia de migración ¿verdad? y sobre todo turísticas así es que vamos a hablar de esto cuando regresemos son las siete de la mañana con treinta y tres minutos gracias por estar con nosotros diálogo con Ernesto López bien gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana bueno sin duda alguna decía en el énfasis de el tema relacionado con el régimen de excepción y la convocatoria que entiendo para este día se da es la treceava la que se estaría dando si la verdad que es muy importante para nosotros cada plenaria donde tenemos que conocer estudiar discutir el régimen de excepción porque sabemos que es una herramienta que ha venido a complementar toda la política de seguridad el plan control territorial que ha sido impulsado por el gabinete y estamos comprometidos con aprobar las prórrogas del régimen de excepción que sean requeridas porque los resultados son evidentes los resultados son contundentes la población salvadoreña en los territorios nos dice por favor sigan aprobando el régimen de excepción ahora se dice fácil pero son 67 mil pandilleros capturados 900 cabecillas que se creían intocables y que la justicia jamás llegaba hacia ellos 10 de los 15 jefes nacionales que tenían estos grupos terroristas en nuestro país y es que eso significa la tranquilidad del pueblo salvadoreño yo quisiera compartirle brevemente una historia un salvadoreño que vive en el exterior un día me abordó y me dice yo quiero agradecerle diputada porque con su voto usted ha salvado la vida de mi hermano menor y se le empezaron a llenar de lágrimas los ojos y yo le pregunté pero cuénteme y él me decía que las pandillas estaban acechando a su hermano menor y que él únicamente vive con la abuelita y que pues las pandillas llegaban le decían que tenía que formar parte de este grupo y si no lo iban a matar en eso aprobamos el primer régimen de decepción y esos pandilleros fueron capturados entonces esta persona me decía ustedes con su voto han salvado la vida de mi hermano porque ellos ya habían matado a mi hermano mayor porque no quiso pertenecer a este grupo qué historia la que se esconden detrás escuchar eso nos compromete más con la población salvadoreña para poderles dar soluciones para poder llevar ese alivio a la inseguridad que habían vivido por años porque de hecho reflexionábamos y decíamos que las generaciones anteriores vivieron la violencia del conflicto armado después otras generaciones vivimos únicamente el tema de la violencia de las pandillas entonces es hasta ahora que muchos salvadoreños estamos viviendo un ambiente libre de violencia que nos podemos tomar nuestros espacios culturales nuestros espacios públicos sin preocupaciones que podemos llegar a nuestras comunidades colonias y barrios sin saber que tenemos que dar explicaciones que tenemos que pagar una renta entonces de verdad que el compromiso que nosotros tenemos con el pueblo salvadoreño es importante en el territorio la gente nos lo expresa y nosotros como Banca de ASEAN vamos a seguir aprobando las prórrobas del régimen de decepción porque de verdad sabemos que con esto se están salvando vidas los resultados han sido incluso reconocidos a nivel internacional hay muchas personas que están pidiendo que un régimen pueda ser implementado en su país y pues nosotros les deseamos el mayor de los éxitos porque sabemos que en Latinoamérica el tema de la inseguridad había sido un tema generalizado pero ahora nos volvemos referentes en el tema de seguridad a mí me parece increíble que como país antes éramos tachados y éramos conocidos por la inseguridad ahora es completamente opuesta la percepción que se tiene del país a nivel internacional nos estamos volviendo un destino turístico seguro y qué bueno que podamos seguir aportándole a esto no vamos a dar un paso atrás el régimen de decepción va a continuar porque sabemos que estamos trabajando por la seguridad de los salvadoreños que se da en el contexto de en primer lugar de resultados que ya están a la vista segundo en el contexto también de una discusión de carácter legal en la cual muchos cuestionan su legalidad José bueno yo sobre eso sobre la oposición que siempre en cada plenaria se oponen al régimen de decepción y se oponen a todo también se oponen a los programas sociales que benefician a los niños con nuevas computadoras a el sistema de salud para que se mejoren en fin se oponen a todo no solo al régimen de decepción pero ellos que hablan tanto de la constitución yo solo quiero recordarles lo que dice el artículo 2 porque esto es bien importante el artículo 2 de la constitución dice que toda persona tiene derecho a la seguridad había seguridad antes no tiene derecho a ser protegido había protección por parte del estado no no había protección tiene derecho a la vida se garantizaba el derecho a la vida no pero lo dice la constitución estos son los derechos fundamentales que se están garantizando con el gobierno del presidente Nayib Bukele yo les pregunto y antes del gobierno del presidente Nayib Bukele que lugar era seguro en el territorio salvadoreño díganme un solo lugar antes del gobierno del presidente Nayib Bukele incluso ni las zonas con más ingresos eran seguras porque tenían que poner gigantescos portones y afuera excesiva seguridad por temor si es que todos vivían con temor antes del gobierno del presidente Nayib Bukele esto ha cambiado absolutamente saben que tenían temor hasta las fuerzas de seguridad solo en el gobierno del FMLN desertaron 1500 policías si los policías andaban huyendo y desertando imagínense lo que le esperaba o como se sentía el pueblo salvadoreño esa es una realidad Ernesto porque las fuerzas de seguridad se sentían indefensos porque gobiernos pasados no los apoyaban no había una estrategia de seguridad clara lo que había era un pacto con criminales y eso está demostrado entonces ahora con el régimen de excepción lo que estamos viendo es una política de estado que defiende lo más sagrado del ser humano el derecho a la vida y lo hemos visto en diferentes ámbitos porque con la reforma que hemos hecho a todo el sistema digamos de justicia está permitiendo ser más sólido este esfuerzo del régimen de excepción pero quien pide en el régimen de excepción porque dicen miren son los diputados quien pide el régimen de excepción vayan a la calle y hablen con la gente con los pequeños comerciantes que ya no pagan extorsión con los médicos y enfermeras que en los hospitales ya no sufren las amenazas de las pandillas de todos los empresarios no importa el tamaño pequeños, medianos o grandes que tenían que pagar extorsión de todas aquellas familias que han recuperado la casa que las pandillas les habían quitado por fuerza en años pasados ellos quieren que el régimen de excepción continúe hasta cuando va a durar el presidente lo ha dicho esa es la pregunta que en algún momento la oposición digamos introduce dentro de su crítica sin y lo he escuchado de ellos sin reconocer los resultados positivos que han tenido o sea por cuánto tiempo y si esto está basado en hechos en aspectos meramente legales si efectivamente está el marco constitucional para seguirlo prorrogando las veces que sean necesarios y en una una de las inauguraciones que hizo el presidente con los cubos nosotros lo acompañamos en una inauguración en mexicanos el presidente aclaraba este punto porque la población se pregunta hasta cuándo va a durar el régimen de excepción y obviamente el presidente ha sido una reflexión miren si es que antes del gobierno el presidente Nayib Bukele el pueblo tenía que defenderse por sus propios medios tenía que defenderse tenía que armarse iban inseguros en los buses no sabían se iban a regresar a sus casas porque cada hora cada hora mataban a un salvadoreño las pandillas en gobiernos pasados entonces ¿cuánto va a durar? lo que sea necesario de acuerdo a los resultados que el gabinete de seguridad y el presidente vayan midiendo ellos van viendo la estrategia aquí es importante algo Ernesto es que es el presidente de la república que se ha puesto al frente de la seguridad su liderazgo le permite ir midiendo monitoreando el resultado que está teniendo no solo el régimen de excepción recordemos que el régimen se enmarca en un en un en un plan más amplio que es el plan control territorial entonces es mucho más amplio no solo el régimen de excepción sino que es un conjunto de estrategias para permitir que el salvador mantenga estos niveles de seguridad hay un elemento más que recojo de lo que plantean en su momento estos sectores que ven con digamos con cierta duda la continuidad del régimen de excepción que es precisamente que ya existen leyes secundarias y que tienen todos esos elementos para ser aplicados por los jueces y no precisamente un régimen bajo un régimen de excepción si bueno la oposición ha estado planteando que régimen de excepción pues no tiene una base constitucional yo los invito a que puedan revisar el artículo 29 de la constitución que ahí es donde se establece incluso el procedimiento en el que dice que no se puede prorrogar un régimen por más o sea tiene que prorrogarse por 30 días entonces es por eso que hemos venido aprobando las diferentes prórrogas y hay una parte muy importante que contiene el artículo mientras continúen las circunstancias que lo causaron entonces las circunstancias de que los pandilleros siguen libres pues están ahí sabemos que han habido más de 67 mil capturados pero no vamos a descansar hasta que no haya ningún pandillero en el territorio los pandilleros pues le estaban quitando la tranquilidad al pueblo salvadoreño y vamos a seguir trabajando de la mano con el gabinete de seguridad con el presidente Nayib Bukele para darles las herramientas jurídicas porque hemos también trabajado el tema judicial para poderles dar herramientas más fuertes porque ese es un tema muy importante la población antes tampoco creía no podían denunciar tenían miedo porque no creían en el funcionamiento de las instituciones del sistema judicial entonces es por eso que también este tema se ha trabajado de una manera integral desde la asamblea legislativa apoyando todas esas iniciativas que van a fortalecer los marcos las instituciones y por supuesto vamos a seguir aprobando el régimen de excepción la oposición podrá seguirse oponiendo valga la redundancia pero el pueblo salvadoreño está claro que ahora vivimos un ambiente de seguridad y que la población está clara que quiere continuar con el régimen de excepción por supuesto que en algún momento el gabinete de seguridad tendrá que evaluar el periodo de duración de este pero nosotros vamos a acompañar todas las prórrogas que sean necesarias ok interesante voy a hacer una pausa se habla también en ese mismo contexto José de de tres mil personas que también pues no están dentro de la parte contable digamos así y que están como desaparecidos y otras violaciones que se han dado en este mismo contexto ¿cuál es el examen que ustedes hacen a esos señalamientos que le hacen esos sectores ustedes como diputados vamos a hacer una pausa y luego hablamos también de otros temas legislativos que sin duda alguna están ahí en la agenda del trabajo vamos a la pausa regresamos con más diálogo con Ernesto López bien gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana Elisa Rosales y José Urbina ambos diputados de Nuevas Ideas con nosotros esta mañana en una evaluación en el contexto de la recién temporada de vacaciones que tuvimos y los resultados muy importantes que se han dado desde el punto de vista del régimen de excepción su aprobación este día y algunos otros aspectos que merodean y rodean la crítica de algunos sectores que sin duda alguna plantean ciertas digamos vacíos legales y de los cuales ya los comentamos pero también paralelo a esto me gustaría ver ya para ir cerrando esto y trasladarnos un poco al centro de la capital que fue un un nuevo escenario donde se puso a prueba precisamente el tema de la seguridad y la alta presencia de turistas durante este periodo de vacaciones que es el tema que hacen ustedes cuando reciben críticas sobre el tema de las desapariciones y las investigaciones que algunos sectores de derechos humanos hacen precisamente el régimen de excepción yo lo que les digo es que dejen que las autoridades trabajen las autoridades están haciendo una excelente labor para proteger a los ciudadanos antes los policías y elementos de la fuerza armada tenían que huir porque los gobiernos no tenían interés en proteger a la ciudadanía y por eso es que tampoco equipaban y fortalecían a las fuerzas de seguridad yo felicito a la policía y a la fuerza armada por lo que están haciendo hay que dejar que ellos trabajen van a haber críticas y lo sabemos obviamente se están tocando intereses fuertes ¿quién pierde? ¿quién ganaba? pregúntese usted ¿quién ganaba con la delincuencia? con todo el crimen con el desarrollo de las pandillas con el narcotráfico con el crimen organizado ¿quién ganaba? pues la vieja clase política que terminó hasta pactando con ellos entonces yo lo que les digo van a criticar sí los de la esquina lo van a hacer obviamente defienden sus intereses oscuros pero lo que podemos decir es que los resultados al final de cuentas son los que importan y lo que importa en este momento es que nuestro país le ha salvado la vida a miles de salvadoreños gracias a un gobierno que ha decidido combatir el crimen para siempre ha decidido combatir a los terroristas para siempre va en serio esto que está haciendo el gobierno busca que sea sólido en el tiempo ¿van a haber críticas Ernesto? sí por supuesto y incluso el presidente lo explicaba de esta manera también ¿hay acaso algún sistema policial perfecto en el mundo? porque si la sociedad se comportara correctamente no necesitaríamos policía no necesitaríamos sistema judicial tampoco pero para eso hay que dejar que todo funcione de que el sistema de justicia funcione y si alguien no ha cometido ningún delito pues esta persona obviamente va a regresar a su casa sin ningún problema pero hay que dejar que esto avance se profundice para que tengamos ese clima de seguridad que otros pueblos están queriendo imitar que quieren y por eso quieren y están viniendo a El Salvador muchos turistas porque ahora nuestro país es seguro está conectado el tema Elisa a esto le antecede también un grado de aceptación que lo muestran las encuestas de la población el resultado positivo que ha tenido el régimen de excepción esto ha elevado desde luego la categoría también de la imagen del gobierno de ser emulado también este modelo por otros países y siendo más puntuales lo decíamos anteriormente el centro de la capital fue un escenario hoy en el contexto de esta recién temporada de Semana Santa en la cual se vistió digamos de la presencia de muchos turistas que prácticamente hicieron colapsar al centro y esto es un contexto de seguridad muy positivo es increíble los resultados que se están dando en el centro histórico el centro histórico antes era uno de los lugares más peligrosos de nuestro país donde se cometían asesinatos de manera muy frecuente casi diariamente y ahora bajo la visión que inició el presidente Nayib Bukele de la alcaldía de San Salvador ahora que le está dando continuidad Mario Durán con todo el equipo de trabajo de verdad me parece increíble la fase 3 de revitalización que ha podido abarcar incluso la zona del Calvario la calle de la Amargura el mercado Sagrado Corazón que se vuelven zonas que en un momento determinado ni siquiera se podía transitar de manera segura de manera libre por ese sector y ahora podemos ver como en las vacaciones de Semana Santa se volvió una zona que fue altamente visitada la iglesia del Calvario que de hecho es la única iglesia neogótica en el centro histórico de San Salvador ahora contó con la presencia de todos los feligreses que estaban viviendo una Semana Santa segura que estaban profesando su fe de manera muy muy cómoda y celebrando más de 400 mil turistas nacionales y extranjeros que estuvieron por ahí entonces es increíble cómo se ha venido trabajando la Asamblea Legislativa también se está sumando a todo lo que se está haciendo en el centro histórico recientemente aprobamos la creación de la autoridad del centro histórico que busca generar una institución que pueda dar incentivos a toda la actividad económica que se va a desarrollar en torno al centro histórico porque ahora que ya contamos con seguridad ahora que ya contamos con orden con limpieza ya se puede trabajar y darle la cara que el centro histórico merece en otros países el primer lugar turístico que se visita es el centro histórico para conocer la cultura para conocer la historia de ese país y nosotros no podíamos hacerlo antes ahora con orgullo podemos llevar a los turistas nacionales extranjeros a nuestro centro histórico para que conozcan en el corazón de nuestro país yo me siento muy orgullosa de lo que está pasando de verdad mi felicitación para el equipo del alcalde Mario Durán que han venido generando un trabajo social muy importante porque ojo también se acostumbraba por administraciones municipales anteriores que cualquier intento de ordenar terminaba en golpes en agresiones para los comerciantes por cuenta propia y ahora tenemos un proceso que se ha desarrollado de manera voluntaria de manera ordenada de manera segura y también se le está dando a los comerciantes por cuenta propia que son parte importante de la economía de nuestro país lugares seguros donde pueden comercializar sus productos donde pueden estar en condiciones dignas porque las calles no les propiciaban las condiciones dignas para ofrecer sus productos ahora ellos van a pasar a ser parte de la administración de mercados municipales a lo largo y ancho de San Salvador así que es un proyecto que de verdad como capitalinos nos debe tener muy orgullosos vamos a seguir desde la asamblea legislativa apoyando cualquier iniciativa que vaya en función de devolverle a los salvadoreños el centro histórico que se merece con esta oficina existe una digamos una mayor agilidad y agilidad y diríamos yo de alguna manera lo que le va a dar la garantía de mantener vigente toda esa naturaleza histórica y de atracción que debe tener toda capital en su centro histórico por supuesto es que ese paso era necesario Ernesto y ese paso se da justamente ahora que el país es más seguro era el momento de terminar de dar ese paso en el centro histórico de ordenamiento y es que lo que hemos vivido ha sido algo histórico más de 100 mil turistas internacionales visitaron a nuestro país en este periodo de semana santa es increíble como la seguridad atrae el turismo porque los ciudadanos cuando ven que el salvador es seguro sabiendo todas las bellezas que hay que se están descubriendo porque todo el desorden en el centro capitalino que generaba el crimen y que las pandillas tenían controlado a los mercados ahora eso ha cambiado brevemente saludo a mi primo Alex que tenía 20 años de no venir Alex Urbina vive en Los Ángeles nos está sintonizando te cuento él tenía 20 años de no venir a El Salvador porque tenía miedo y lo primero que hizo cuando vino a El Salvador fue quería ir al centro histórico y lo llevé al centro histórico y anduvo caminando con plena tranquilidad en la tarde y me dice es que yo no pensé ver esto porque el último recuerdo que yo tengo al centro histórico es un vigilante fallecido el día que él fue hace 20 años al centro histórico un vigilante lo había matado la pandilla entonces bueno y el dantesco comentario de que en el sector del Calvario vos entraba un muchacho de una joven entraba por cierto pasaje desaparecía y ya no salía sí no era realmente el centro del crimen antes el centro histórico era el centro del crimen ahí operaban las pandillas las mafias los criminales ahora se ha vuelto un punto de encuentro para las familias un lugar seguro un lugar ordenado por eso también felicito al alcalde Mario Durán y a todo su consejo por lo que están haciendo y nosotros como nueva asamblea hemos hecho esta reforma para que esta autoridad del centro histórico permita el desarrollo equilibrado respetando los espacios culturales y dándole la oportunidad a los empresarios para que puedan invertir en la capital este es el momento de invertir en el centro histórico por todas las condiciones y las facilidades que da esta nueva ley esos son los pasos que había que hacer Ernesto para cambiar la historia de nuestro país y vamos a seguir haciéndolo el tiempo se me fue quiero agradecerles a ambos el hecho de que nos hayan acompañado hoy y nos hayan dado una valoración de manera muy categórica con relación a este tema que suscribe y escribe una página nueva importante en materia de seguridad del país y que se ha visto y que está a la vista de lo que hemos hablado con resultados muy positivos y sobre todo también en el contexto de lo que este día se espera que es la aprobación de la treceava prórroga del régimen de excepción Elisa gracias por habernos acompañado muchas gracias Ernesto muchas gracias José un saludo para la población salvadoreña bendiciones y vamos a seguir trabajando para poder llevar seguridad al pueblo salvadoreño gracias también a ti gracias Ernesto gracias a la población que nos estuvo acompañando un gran abrazo para ustedes y gracias por acompañar este proceso histórico de construcción de un nuevo país saludo también a mi colega Elisa y en unos minutos nos movemos ya para la asamblea un día interesante gracias bueno gracias a ustedes por mi parte eso es todo por hoy pasenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López 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 con Ernesto López